Por intermedio del futbolista Ortiz quedó para Barça, levanta al centro, Cauterucho, y está el gol de Independiente, ¡Gol Martínez! ¡Gol! 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 De Independiente, minuto 40 del primer tiempo, apareció Martínez en soledad, un envío largo por el costado derecho del que también fue partícipe Cauterucho, una pelota que parecía segura en el fondo con Valdés, quedó por el costado derecho, primero Cauterucho para llegar a rozar la pena, así después solo, Martínez definiendo ante la salida de Mancilla, gana Independiente en lo que pueden ser tres puntos tremendos y positivos. Para el equipo de Sielinski, uno para el rojo, merecido, por lo que viene siendo el desarrollo del partido, cero para el equipo santiagueño, gana Independiente.